También recordar que este jueves a partir de las 5 de la tarde en las instalaciones se van a reunir en el Ciespal, en las instalaciones de Ciespal se van a reunir varias organizaciones sociales de Quito, que van a tener la primera Asamblea Popular Ciudadana con el propósito de buscar unidad y fortalecimiento de sectores de la ciudad y exigir respuestas al gobierno local respecto a su oferta de campaña. También se muestran abiertos al diálogo que promueve el Ejecutivo y rechazan el paro nacional para el próximo 13 de agosto, pues creen que no es viable para llegar a consensos. Nunca vamos a estar de acuerdo con la paralización de las actividades, el diálogo, el derecho que tienen los compañeros a manifestarse los respetados, pero nosotros estaremos siempre defendiendo el derecho también a trabajar, a mantenernos en actividad, porque es lo único que nos sufrirá en el desarrollo de nuestro sector y del país mismo.